Hoy vamos a dibujar un submarino al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Muy kawaii. Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un submarino al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando la forma de un óvalo. Un óvalo más o menos... Así vamos a hacerlo. De esta manera. Es un óvalo un poco estirado, ¿vale? Así. Ahora vamos a borrar esta parte porque puedes tirar todas las líneas que quieras, pero luego déjala más o menos un poquito limpio. Aquí le vamos a dibujar la cara kawaii, vamos a ponerle aquí un óvalo, aquí otro y aquí otro. Le ponemos aquí un circulito para el brillo de los ojos y una rayita aquí para la lengua. Ahora vamos a hacer una línea curva, así aquí y otra aquí, ¿vale? Vamos a añadirle ahora aquí lo que sería esta parte que llevaría como una especie de cola, ¿vale? Y le vamos a poner aquí una pequeña, con un medio círculo, una especie de óvalo y otro aquí para la hélice, ¿vale? Que llevan una hélice para ir por debajo del agua. Le vamos a poner la parte de aquí arriba, así con una rayita, más o menos fijaros que es casi centrado un poco con esta parte, ¿vale? Y le vamos a poner por aquí el periscopio, con dos rayitas, se curvan y aquí una especie de óvalo que es por donde miran para cuando están debajo del agua, ¿vale? Ahora con el rotulador vamos a añadir algunos detalles, vamos a repasarlo, pero que se añaden algunos detalles, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a dibujar, me había olvidado hacerlo a lápiz, pero bueno, un circulito que es por donde pueden mirar, ¿vale? Y ahora aquí, entintamos esta parte, esto por aquí, ¿vale? Seguimos por aquí, el periscopio le vamos a añadir ahora, esto lo vamos a unir y le vamos a poner aquí un pequeño óvalo, se verá mucho más bonito así. Y esto no lo seguimos, le damos por ahí una rayita, seguimos por aquí, entintamos estas líneas, así. Y ahora vamos a entintar la cara kawaii, la boca y el otro ojo, así. Vale, y ahora le vamos a añadir aquí, pues como unos circulitos, que son esos tornillos que sostendrían las placas, ¿no? Así. Y le vamos a poner uno más aquí, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Y si queréis vamos a añadirle aquí como otros circulitos para que parezca que está, pues, debajo del agua, ¿vale? Bueno, hecho esto, vamos a borrar el lápiz y vamos a colorear para que quede ya súper, súper kawaii. Vamos allá. ¡Ey! ¿Te gusta dibujar kawaii? ¿Quieres tener los cuadernos y carpetas más cute de clase? Pues hazte con Dibuja tu cole kawaii, el nuevo libro de Jape, donde aprenderás a dibujar útiles escolares, uniformes, materiales deportivos, desayunos y mucho más, al estilo más adorable del planeta. Además, incluye pegatinas. Dibuja tu cole kawaii, está disponible en todas las librerías de España. ¿A qué esperas para hacerte con él? Bueno, pues ya hemos borrado nuestro dibujo, le hemos quitado todo el lápiz y vamos a empezar coloreando. Primero los ojos de color verde limón, luego vamos a colorear de rosa la lengua. Vamos a colorear el interior de la boca con este color oscuro y voy a utilizar un amarillito para todo lo que es el submarino, ¿vale? Así, poquito a poco, vamos coloreando todo el submarino. Ahí está. Poquito a poco. Poco a poco coloreamos todo el marido. Y ahora voy a utilizar un azulito para colorear, voy a utilizar mejor la punta fina, primero para aquí, para arriba. Y luego aquí voy a hacer un circulito, otro más pequeño y el resto lo coloreamos de azul, ¿vale? Y un gris voy a utilizar para la parte de la hélice. Para finalizar, vamos a hacer dos detallitos. El primero, añadimos por aquí un poquito de sombra, debajo del brillo en cada ojo. Y el segundo, vamos a utilizar un lápiz de color rosa para colorearle un poquito aquí, sonrojarle un poquito las mejillas y le añadimos aquí un par de reditas para que quede así de genial. Bueno, ¿qué os parece nuestro submarino al estilo kawaii? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Gracias!